En el estudio, el alcalde Escapotzalco, Vidal de Arenas. ¿Qué tal, señor alcalde? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Buenos días. Y tan tempranito. Tan temprano acá estamos. Oye, el viernes me ha dado una primicia que, por supuesto, valoro mucho. Gracias. Cuéntanos cómo evoluciona tu demarcación. Hay nuevos proyectos. Cuéntanos. Sí, lo que presentamos ayer fueron tres cosas. Uno, el resultado de la inversión de alrededor de 260 millones de pesos del gobierno de la ciudad en la avenida Ceilán, del gobierno Escapotzalco en la avenida Poniente 150 en Vallejo y de Bimbo y Estafeta en San Pablo, Jalpa, que invirtieron ya de sus recursos para mejorar la infraestructura de la zona. Vallejo necesita resolver el problema de la infraestructura básica. Es decir, no es una zona industrial de estas que tú pagas y entonces ahí se va arreglando la infraestructura, sino que se requiere una inversión importante. Entonces, el gobierno está invirtiendo. El gobierno de la alcaldía también y las empresas están comenzando a invertir, ya sea por su cuenta, tomando tramos de Vallejo o con un Fideicomiso. Con un plan, digamos, maestro, que ratifica la vocación industrial de... Hay un plan maestro que ya tenemos la primera etapa que realiza Centro Geo. Es decir, en realidad hay un plan maestro, literalmente, alguien está haciendo un plan maestro y estamos por presentar un nuevo plan de usos de suelo en la zona para potenciar usos industriales, básicamente para conservar la parte industrial, pero permitir más usos. Es decir, no solo industria pesada, sino también manufactura, también ensamble, medio mayoría, usos comerciales complementarios a la industria y también tener más esto que se llama back office o servicios complementarios corporativos, que es mucho más barato ponerlo a hacer. Y poder generar una nueva centralidad en Vallejo. Azcapuzanco genera algo así como 280 mil empleos en la ciudad. Es la tercera alcaldía que más empleos genera. Que había venido perdiendo, ¿no? Que había venido perdiendo, pero lo recuperó. Es decir, hubo una caída de Vallejo posterior al cierre de la refinería y posterior a que se van industrias que emiten a la atmósfera. A partir del 2000 para acá hay nuevas inversiones, como por ejemplo la industria farmacéutica, en la propia industria de consumo y cada vez más centros de distribución. O sea, el e-commerce requiere que los centros de distribución sean más pequeños y estén en lugares más céntricos. Claro, y tremendamente eficientes, ¿no? Y también inauguramos ayer la obra civil de un centro de innovación que hizo la alcaldía y que va a operar con un fondo de... ¿Qué es un centro de innovación? En este vamos a tener una base de datos, un centro de datos de la ciudad, donde la ciudad va a generar aplicaciones, donde el centro geo va a generar estudios con respecto a los datos de la ciudad. Y por medio de Concamil, que es parte de este proyecto, queremos generar un coworking de software y generar soluciones en temas como logística. Casi todos los estados del país tienen algún centro de innovación. El de Guadalajara funciona muy bien, hay el de Monterrey que tiene otras características más industriales, Querétaro tiene otro. Es decir, los estados han generado centros para potenciar la capacidad de absorber tecnología. De logística, básicamente. Pues que nos interesa mucho logística, la gran ventaja de Vallejo Logística puede ser en más cosas, en industria 4.0, etc. Vallejo no se va a convertir en el nuevo Valle de Silicón de México, no. Es un lugar que tiene una vocación clara hacia... Industrial. Industrial de servicio, de industria de consumo, por la capacidad de distribuir en el Valle de México. Además, una cosa que hemos hecho, en particular en Azcapuzalco, es solicitar todos los días los delitos, las denuncias que tienen que ver con género en la zona. Para empezar, hay cada vez más porque lo que ha hecho la jefe de gobierno es poner un equipo de abogadas que auxilian en la denuncia. Entonces, primero, ya hay denuncia porque se acompaña, no se inhibe. Y lo que encontramos es todos los días un par de denuncias que tienen que ver con género, lo cual nos preocupa, es un número alto, y nos preocupa, además, de que tendríamos que hacer más para prevenir si ya tenemos la denuncia. Ya. Pues, alcalde, te agradezco mucho el venido, Vidal. Muchas gracias. Muchas gracias.